Muy buenas tardes, vamos a iniciar la socialización 290. Estamos en Sierra Ventana número 981, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la primera sección. Hay una solicitud de obra nueva de manifestación tipo B, habitacional, tres niveles, una vivienda, un semisótano, un sótano, cinco cajones de estacionamiento. El uso de suelo es HU-3-9-55, lo que quiere decir que es habitacional unifamiliar, tres niveles o nueve metros de altura, 55% de área libre. La superficie del predio, 798 metros cuadrados, desplante, 332.10 metros cuadrados. Área libre, 466 metros cuadrados, lo que da 58.30%. Superficie de sobrenivel de banqueta, 963.50 metros cuadrados. Superficie bajo nivel de banqueta, 229.70 metros cuadrados. La superficie máxima de construcción permitida, certificado único de zonificación de uso de suelo, 1066.50 metros cuadrados. Está aquí la coordinadora ya de la colonia, Teresa Galvez, que le vamos a hacer entrega de su hoja que hemos leído. ¿Otro vecino colindante? ¿Otro vecino colindante? No, la señora. ¿Otro vecino colindante? Colindante. Que le he ido, exhiben el certificado de uso de suelo, certificado único de zonificación, que señala la que he mencionado, que es habitacional unifamiliar, con lo cual, flexivo, para todo aquel que desee revisarla posteriormente. Tiene anotaciones en el reverso, las cuales también se muestran. Para este predio de Sierra Ventana 981, en las lomas primera sección. Está su alineamiento aquí a la vista, para Sierra Ventana 985. Nos acompañan ya los vecinos colindantes, la coordinación de la colonia. Y está la gente de la obra. ¿Quién va a hacer la presentación de la obra? Yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Hernández Luminas. Soy el gestor responsable, la persona autorizada para hoy recibir acerca del trámite para la manifestación de construcción tipo B del predio de Sierra Ventana 981. Como ya lo dijo, el predio está destinado para una construcción habitacional, tres niveles o nueve metros de altura. Respetando las restricciones, me preguntaba una de las vecinas, en cuanto a las restricciones, como todo aquí en lo que es domas de Chapultepec, son tres metros en los laterales de las dos terceras partes a partir del frente. Se respetan esas restricciones y las restricciones del frente, que son de cinco metros. Como él lo mencionó, el área de desplante cubre. De hecho, tenemos como área libre el 58%, que es un 55%, nosotros tenemos un poco más. Y en cuanto a la superficie máxima de construcción, lo mencionó de mil... 1065, nosotros tenemos 963. Entonces, estamos por debajo también de la superficie máxima de construcción. Repito, el uso es únicamente habitacional. ¿Va a ser casa habitación? Casa habitación, exactamente. Ingeniero Ibarra. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Puedes explicar tus usos en el sótano? ¿Es sótano? Es un... Lo que pasa es que hay un desnivel y es un sótano, que se va a usar como estacionamiento. ¿A qué nivel de piso terminó estar tu sótano? ¿A qué, perdón? ¿A qué nivel tienes tu sótano? A este nivel de 1.50. ¿A nivel de piso terminado bajo banqueta tienes? Sí. Aquí tengo, de hecho, presento los planos. Uno de los planos. ¿Y tus nueve metros a partir de donde los tomas? A partir de los remarques ahí en el banqueta. Porque sí va a estar arriba de nueve metros sobre banqueta. ¿Perdón? ¿Sobre banqueta va a estar arriba de nueve metros? Sí, sí, se va a tomar a partir del nivel que tiene el terreno natural, así es. A partir de ahí son los nueve metros y los cubre. Aquí están las restricciones. Cierra ventana. No sé, aquí tiene un terreno. No es en L. ¿Es en L tu terreno? No, no, no. Es que ahí tiene el cuadro. Es que este es el de eléctrico. Ah, ok. Aquí tengo los arquitectónicos. ¿Pardín? 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 Sí, pasillo. Sí, porque le entran los actores altos. ¿Cuántos metros de construcción dijo, perdón? 990. Menos de mil. 963. 963 sobre banqueta. Toda la parte de abajo, cuando hacen bodegas y estacionamientos, tienen muchísimos metros. Esta casa de aquí tiene para abajo, porque está mi marido intervino, porque no le pasaba el coche al señor. Mi marido es ingeniero y yo estoy diciendo, mira, aquí hay que bajar más todavía. Sí, me construyeron la casa de mi marido intervino. Ingeniero. Estamos bien, estamos para abajo. Aquí están. El plan arquitectónico. El dueño era el ingeniero. Aquí está el plan arquitectónico. El dueño era el ingeniero, pues no. Aquí está el plano de la casa. Aquí están las restricciones de los tres metros a partir de enfrente y de los cinco metros, ¿no? Que no hay nada construido, no hay nada techado. Estabes catando tus árboles. Así es. Esta es la jacaranda. Estas son. La jacaranda. La jacaranda, los pinos. Camino dos, tres veces a la semana. Así es, está. Estas son las áreas de restricción. ¿Esto no te pegó? Te dejó jardín atrás. Sí, sí, pude haberme pegado, pero no. El proyecto está salvando también la parte de los árboles, las partes de área libre. Toda esta parte, pues es una, esto es el, las restricciones. ¿Tienes tres niveles sobre tu terreno natural o dos? Sobre el terreno natural, sobre dos. No nada. Pero este es la entrada del sótano. ¿No está en desnivel? Son tres niveles incluyendo su sótano. Ajá, puede ser. Sí, así es. ¿Y es un corte? A ver. ¿Otra vez que les mando en la junta? Pero, por ejemplo, va a haber un corte de vacuna. ¿Va a decidir en qué queremos hacer? La delegación, la delegación nos da un promedio. Estamos en la revisión de los cortes. Tenemos para checar el armando de altura total y ya. La ventaja, como vemos, con todas las casas de habitación y familiar. Nada más hay que ver, este, cómo está con respecto a las casas colindantes. Aquí tenemos una situación de que el terreno tiene una pendiente ascendente. O sea, el terreno, los nueve metros, se toman a partir del terreno natural. Tiene como unos cincuenta de altura. Ahí serían sus, este, sus nueve metros. Que en total, sobre banqueta, tendríamos diez cincuenta. Sí, la ventaja es que son dos niveles sobre el terreno natural. Son un poco altos. Pero, este, esa es la ventaja. No son tres sobre este. No son tres niveles. Aparte, un despante. No, no, déjalo. Ya lo estamos aquí, más o menos. Lo estamos viendo. Lo que vi es que tu planta alta está más cinco setenta. Entonces, ya nada más tienes, este, tres treinta de entrepiso para llegar a las, a los nueve metros. Y, este, y solo son dos niveles sobre el terreno natural. Tu tercer nivel está, está, este, en el semisótano que estás indicando. Pues, no, pero yo pensé que eran cuatro niveles. No, no, no. Con el semisótano más tres, no. Pero, ya, con eso llegamos. Estamos, no, no me faltaría. Así es. Sí, no, señor. Todas las dudas. Perdón. Te fuiste a declarar el documento ambiental o no? Este, como este proyecto ya fue anteriormente de la norma. No. No, pero sí lo. No, no, no es tanto la norma. La norma ya tiene. Ok. Más tiempo. Yo fui. Pueden ser dos cosas. Uno, por ser casa, habitación y familiar. Así es, porque es casa y no. No es tan, pero no. Otra puede. Pudieras presentarlo por los árboles. Ah, sí. Pero los estás respetando. Sí, los estoy respetando. Los árboles he respetado. De hecho, estando dentro de las condenancias, no. No tocan ninguna aquí. No. No fue lo primero que se tomó en cuenta. No tocan. No tocan. Tengo más preguntas. Muy bien. Presidenta. Bien. No, bueno, pues, estamos, este, totalmente de acuerdo en el proyecto que traen. Y, como siempre, nos da gusto que esté involucrada la delegación y todos los vecinos en esto. Vigilaremos que se lleve acá. Sí. Que no se pase. De la altura. 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 ¿Quieren formular alguna pregunta? Pues, por ahorita, ¿no? Sí. ¿Usted es su nombre? Obdulio Ávila. Ah, a ver si yo. Sí. Bueno. Si se me ocurra una, le hablo. Con gusto la entiendo. Por supuesto. Muy bien. Bien. Muchas gracias. Pues. Gracias. ¿Ya listas para que les clausuremos? Le vamos a dar la palabra a la licenciada Aragón. Gracias. Nosotros, por nuestra parte, en Ventanilla Única, hemos hecho una revisión documental y cumplen con todos los requisitos que marca la norma. Por lo tanto, no tenemos inconveniente en ingresar la manifestación de construcción. Bien, pues. Ya se hicieron las prevenciones por parte del ingeniero Ibarra, en que hay que poner atención. Fuera de eso, nada más pedirles respeto a los horarios para laborar, de lunes a viernes, de 8 a 6, sábados de 8 a 2. Ya están escuchando a las vecinas. Es la gran molestia que no respetan los horarios. Es una zona habitacional. No promoción del comercio ambulante en la vía pública. Siempre se requiere por parte de los trabajadores alimentos pedirles a ustedes que no nos promocionen el comercio ambulante. Hay una política de restricción, de ordenamiento y reducción del comercio ambulante en la Miguel Hidalgo. No colocar materiales o herramientas sobre la banqueta, nada que obstruya el tránsito peatonal. Si se requiere, pueden hacer trámite de su permiso para maniobras de carga y descarga. Es completamente gratuito. Hay que hacerlo. Mantener limpieza en el interior y exterior de la obra para no generar fauna nociva, además de no vertir los residuos de las ollas revolvedoras en el drenaje o en la vía pública. Esto sí como echan en la gente, pero así en cubetadas esos señores de los ambulantes que van a tener. Colocar tapeales con un máximo de 50 centímetros hacia la vía pública. Si se requiere de mayor número, hay que pagar y hay que pedir la autorización. Contar con iluminación dentro y fuera de la obra. Exhiban su letrero del registro de manifestación de construcción. De preferencia, contraten seguridad privada o vigilancia. Porque es una zona habitacional, cuando luego se deja a los trabajadores a pernoctar, nos generan problemas los fines de semana. Entonces, para evitarlo, les hacemos esa sugerencia. Y por último, lo más importante en una obra no es su inversión, sino la vida humana. Entonces, cuidarla.